porque es obviamente una situación, es un trabajo que han tenido una apertura en cuanto a sus funciones no hace mucho, hace poco, evidentemente, luego de que se empezaron a flexibilizar la cuarentena pero han sufrido, como todos los trabajos, han sufrido también el no poder estar cumpliendo sus funciones el no poder trabajar, la inactividad más precisamente, así que lo vamos a saludar Buenas noches, Luis José González, te saluda, bienvenida a Dinámica Informativa, ¿cómo le va? Buenas noches, José, buenas noches a toda tu audiencia Bueno, Luis, comentanos justamente cuál es el trabajo que están realizando los quinesiolos principalmente quinesiolos unidos ante esta situación de coronavirus, de pandemia y que no hace mucho también que han retornado nuevamente a las funciones Bueno, mira, lo que movilizó todo este movimiento fue la imposibilidad de poder trabajar y de poder desarrollarnos laboralmente durante mucho tiempo en donde vimos afectadas nuestras fuentes de trabajo mantenimiento de los consultorios, la afluencia de los pacientes a los mismos que nos fue complicando y deteriorando la actividad económica para todo el sector Sí Esto nos puso en evidencia y nos dejó al descubierto en una situación de mucha desprotección porque nos encontramos, la gran mayoría de los profesionales de quinesiolos y fisioterapia en la provincia desarrollándonos en actividad privada ¿Me entiendes? Sí Entonces, nada, pasaron los meses, el mes, y nosotros no teníamos una resolución y bueno, y esto motivó a unirnos y a tratar de encontrar una salida a estas circunstancias y trabajar en conjunto para que esto fuera así Claro, bueno, justamente ustedes que también cumplen una función esencial ante diferentes personas que necesitan sí o sí tener estas sesiones de quinesiología todos los días y que no pueden dejar de recibirlas es fundamental también y el no poder recibir ese tratamiento y ustedes tampoco poder brindarlo debe haber sido un prejuicio para ellos Mirá, José, te cuento algo La quinesiología y fisioterapia, gran parte de la pelea y de la lucha que nosotros estamos llevando adelante es para que seamos reconocidos en nivel estructural en el sistema de salud Nosotros somos una parte fundamental del sistema de salud Hoy, por ejemplo, no estamos contemplados ni estamos considerados dentro de la atención primaria de la salud Los profesionales en quinesiología y fisioterapia nos desarrollamos en todos los ámbitos y hoy, inclusive, en el marco del COVID-19 cumplimos una función fundamental para todos los pacientes que se ven afectados por este virus porque somos los que manejamos básicamente este tipo de terapias con respiradores, cultivos, movilizaciones, maniobras respiratorias O sea, el profesional, el quinesiólogo en esta pandemia cumple una función importantísima Pero al margen de la pandemia, nosotros tenemos una población que realmente es inmensa Cuando hablamos de niños con patologías neurológicas adultos con enfermedades crónicas, respiratorias, politraumatizados graves Pacientes que tienen afecciones que nos necesitan Permanentemente para tener una mejor calidad de vida O sea, la labor del quinesiólogo Hoy no está siendo reconocida Y eso lo vemos desde los honorarios que nos pagan las obras sociales Hasta el reconocimiento en el sector de salud Que nosotros estamos buscando tener Bien, bueno, ustedes justamente dicen No son considerados como servicio esencial de la salud ¿Están considerados en un segundo plano solamente? Tal cual, o sea, a ver, esto es lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa Bien O sea, nosotros somos un servicio esencial O sea, somos reconocidos Estamos dentro de la grilla de profesionales Que somos reconocidos socialmente en el marco de la pandemia Pero no estamos integrados al sistema de salud Vos hoy en la provincia de San Juan Tenés una población de quinesiólogos Que realmente es escasa Y no estamos siendo útiles a todo el sistema de salud Porque no estamos incorporados en el sistema de salud Es por eso que nosotros estamos movilizándonos muy fuerte Mediante notas, pidiéndole a la ministra de salud Que nos reciba Nosotros queremos integrar una propuesta El plantear el problema Y también ofrecerles una solución al problema O sea, no simplemente plantear el reclamo Y dejar en sus manos que tengan que resolver la situación Bueno, ¿y cuál sería justamente esta propuesta para la solución Obviamente de ser un servicio esencial? ¿Cuál sería básicamente la propuesta que ustedes están previendo o están organizando? Mira, la propuesta básicamente consiste en la creación del área de quinesiología y fisioterapia Adentro del Ministerio de Salud Poder generar y definir las funciones La distribución de los profesionales Armar las tareas, los objetivos O sea, armar la planificación existente que hay Para todas las demás prácticas médicas Pero que nosotros no tenemos adentro del sistema Y aportar y hacer el aporte que necesita la comunidad de San Juan Y que necesitamos los profesionales para ser reconocidos en el sistema Eso es por un lado Porque eso tiene que ver con el reconocimiento de la actividad Y por otro lado Está lo que tiene que ver con nuestros valores en las prestaciones Que las obras sociales tienen que cumplir con nosotros Nosotros, yo te cuento José Tenemos un arancel ético mínimo Que se aprueba todos los años por asamblea en el Colegio de Kinesiólogos Y es lo que avala lo que cuesta una prestación kinesiológica mínima Y ahí están contemplados muchísimos aspectos Desde el alquiler de un consultorio La paratología, el equipamiento, los insumos Lo que cuestan los servicios Muchas veces los empleados O sea, más la formación, la capacitación O sea, están contemplados muchísimos aspectos en ese valor Que no distan ¿Y cómo hacen justamente ustedes Ante este cobro o pago mínimo de las obras sociales Para poder cubrir esos gastos justamente que usted me está enumerando? ¿Se lo tienen que cobrar al cliente de forma privada? ¿Cómo se hace? Claro, en este momento lo que nosotros estamos buscando Es poner el problema sobre la mesa y hacer un planteo razonable en cuanto a la prestación Claro, sí ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Vos me vas a decir, bueno Esto se ha venido manteniendo en el tiempo Pero vos calcula que cuando nosotros teníamos derivaciones Cuando el paciente podía concurrir al médico y había derivaciones Hoy el paciente, la mayor cantidad de pacientes que nosotros manejamos No pueden salir porque son pacientes de riesgo Es el adulto mayor, por ejemplo Claro, sí La incidencia en traumatizados y en politraumatizados o en accidentes deportivos También la tenés totalmente en el suelo porque no tenés actividad física No tenés gimnasio, no tenés clubes, no tenés escuela La actividad laboral también está restringida en un montón de aspectos Entonces, si vos no tenés demanda El quinesiólogo no puede atender a un paciente si el médico no la deriva ¿Entendés? Entonces, todo el sistema de salud médica está deprimido Y nosotros recibimos el golpe por defecto Y nos dejan una situación de muchísima vulnerabilidad laboral O sea, estamos cerrando consultorios de una manera impresionante Se están generando fusiones de quinesiólogos para poder sostener algún consultorio Hay despidos porque las clínicas grandes también se están achicando Porque no hay trabajo Entonces, realmente la situación para todo nuestro sector es muy compleja Sí, sí Y bueno, justamente ustedes están organizando este grupo Que es Quinesiólogos Unidos ¿Cuántas personas forman parte de este grupo? ¿Y cómo se pueden ingresar también ante esta situación? ¿Ese pedido que ustedes están realizando? Mira, nosotros hemos elaborado un petitorio Que en época de pandemia ha sido muy difícil poder sumar gente Pero hemos superado los 270 profesionales Es un gran número Y se siguen sumando diariamente más colegas Porque en realidad están todos de acuerdo Con esta lucha que nosotros estamos llevando adelante Sí, sí, seguramente Ahora, yo le consulto justamente, Luis Lo decía recién usted Son servicios esenciales Como por ejemplo, el trabajo que puede realizar un quinesiólogo Con personas que tienen problemas respiratorios Que es fundamental también el trabajo del quinesiólogo Para ayudar justamente al funcionamiento normal de la respiración Totalmente, totalmente ¿Y cómo hace una persona que necesita justamente esa asistencia En esta época de pandemia? ¿Cómo hicieron sin poder recibir ese servicio que ustedes están brindando? Mira, hoy hay ciertas prácticas que necesitan De ciertos elementos de protección para poderse brindar Desde camisolines, antiparras, máscaras, guantes Más todas las medidas higiénicas que debe llevar la prestación Como el alcohol en gel, el alcohol al 70% En fin, todos los protocolos Eso tiene un costo que es muy importante Hoy, hoy, un kit de quinesiología Desde el colegio cuesta aproximadamente 1.700 pesos ¿Sí? Un kit que consta de varios elementos ¿Sí? Pero que si vos lo pones y lo contrapesas Contra lo que paga la Oro Social Provincia Que aproximadamente son 68 pesos 68 pesos Más un coseguro que te puede aplicar 135 pesos Realmente, o sea, el profesional se encuentra en una situación Extremadamente difícil para poder dar una práctica Y lo que no tenemos nosotros homologado Y consensuado y habilitado de alguna manera Es ese cobro del copago que tiene que hacer el paciente Para poder tener todas estas prestaciones ¿Me entiendes? O sea, que las Oro Sociales no se hacen cargo De estos kits de protección para poder atender No, 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 no Tiene que salir del bolsillo propio del quinesiólogo Tiene que salir, o sea, lo tiene que abonar el paciente Y eso es un punto que nosotros estamos peleando Para normalizarlo Y para que quede establecido ¿Sí? Para que todos podamos tener prácticas seguras en nuestros consultorios ¿Me entiendes? O sea, y en parte también para proteger al paciente Con su Oro Social con la prestación que tiene que pagar O con la que se tiene que hacer cargo su sistema de salud ¿Me entiendes? Sí ¿Y cuánto es el costo justamente que ustedes tendrían que cobrarle a una persona Para poder hacer frente a este kit de limpieza de salud? Mirá, nosotros si nos tenemos que ajustar a lo que nuestro colegio tiene Como arancel ético mínimo son 650 pesos La práctica Cosa que eso en la práctica hoy no ocurre ¿Sí? Pero a ese costo yo tengo que agregar el adicional Por el proporcional que yo tengo de costo COVID-19 Claro, sí ¿Me entiendes? Y que tiene que estar rondando en aproximadamente los mismos 300, 400 pesos Que tienen cualquiera de las demás prácticas Como los oftalmólogos Como los odontólogos Pero porque en definitiva Y dependiendo del área de la que se trate Tenés mayor o menor recursos Que tener que utilizar para poder brindar una práctica segura ¿Me entiendes? Sí, sí Pero no está ligado específicamente a lo que hace el costo de la sesión Está ligado a que hoy tenés una ausencia de derivación Ah, bien Hoy el sistema está paralizado ¿Sí? Hoy la solución O sea, más allá de que el consultorio funcione De que nosotros hagamos una inversión fuerte en insumos de protección El problema es doble No tenemos la derivación de los pacientes No hay la afluencia de pacientes en los consultorios Y las obras sociales no pagan lo que deberían pagar Por una prestación acorde a lo que se está brindando Bien Y ante esto, ¿ustedes han dejado de prestar servicio a diferentes obras sociales? Y bueno, más particularmente y principalmente La obra social provincia Que es la que tiene una gran cantidad de números de afiliados Exactamente Exactamente Nosotros tenemos Nuestro colegio de kinesiólogos Es la entidad que regula y que controla y que maneja todos los contratos y los convenios con las obras sociales Y es a través de nuestro colegio que nosotros podemos recibir la obra social provincia Y todas las demás obras sociales ¿Qué es lo que pasa? Que la obra social provincia es la mayor obra social que en este momento hay en San Juan Entonces, es la que realmente nosotros necesitamos tratar de mejorar esos valores para poder atender dignamente a los afiliados de la obra social Bien Y ante esto, ¿han tenido reuniones por parte del colegio o ustedes como grupo de kinesiólogos unidos con la obra social para analizar esta situación? No, mira, nosotros cuando decidimos agruparnos de alguna manera Tuvimos la intención de acercarnos a través del colegio de kinesiólogos Y de que el colegio de kinesiólogos intercediera directamente con el Ministerio de Salud para poder lograr una reunión Porque esta situación de COVID no solamente desnudó el problema económico con las obras sociales Sino desnudó la inexistencia que tenemos en el sistema de salud Y bueno, como no tuvimos respuestas por parte de nuestro colegio Porque nosotros decidimos dirigirnos directamente con el Ministerio de Salud Y aún estamos aguardando que la Ministra de Salud nos dé la posibilidad de poder comunicarnos con ella De poder reunirnos con ella y con todo su equipo para plantearle la problemática que nuestro sector tiene Bien Mientras tanto, sigan a la espera básicamente y a la deriva en esta situación de coronavirus Pero también de desnudez, como usted lo decía, ante todos los inconvenientes que tiene hoy el kinesiólogo para prestar un servicio Ya José, lo que a nosotros nos preocupa realmente es que pasan los días Pasan los meses Las cadenas de producción ya prácticamente están rotas, están cortadas O sea, porque calculá que la mitad de marzo no se trabajó Abril no se trabajó Mayo, parte de mayo si bien hemos estado habilitados para trabajar Pero no se trabajó porque no hubo gente Junio estamos comenzando en el mismo sentido Esto nos está trayendo a una situación realmente extrema Pero no extrema solamente para la actividad privada, sino para la actividad pública también Porque estamos entrando al invierno O sea, y nosotros estamos tratando de ver de qué manera podemos formar parte del sistema de salud Para todo lo que tiene que ver con la capacitación, la formación, la integración en los sistemas Para poder ser útiles en el sistema de salud O sea, somos una mano de obra totalmente escasa Vos calculá que somos 600 No debemos llegar a 700 colegas en actividad En actividad y que en marco de pandemia Vos acordate que tenés mucha gente que por factores preexistentes Enfermedades preexistentes También está en condiciones de no poder trabajar Y somos 800.000 habitantes en la provincia de San Juan Entonces, imagínate lo importante y lo inexistente que somos nosotros Para darle una respuesta a la salud Exactamente Y recién lo decía al inicio de la nota Bueno, que hay muchos consultorios que han estado cerrando Despidos también ¿Se han estado endeudando con respecto a los servicios que tienen que pagar? Alquileres y demás Sí, totalmente Totalmente Vos calculá que hoy una boleta de luz Difícilmente baje de los 5.000 pesos O sea, ¿cómo costeas eso con una merma absoluta De hace, vamos a cumplir 90 días? Sí En esta situación Una boleta de luz, nada más O sea, hablamos de dar una vida digna a la familia de cada profesional Exacto Estamos hablando de muchas personas afectadas en este momento Bien Bueno, la verdad que es una situación muy difícil La que están viviendo los quinesios Otro sector justamente más Que también se ve perjudicado No solo por la pandemia Sino por lo que hay debajo Y que obviamente este coronavirus ha empezado a mostrar las deficiencias De los diferentes sistemas Sistemas de salud, sistemas de educación y demás Que dejan justamente al descubierto Que las personas necesitan quizás una mejora En cuanto a una estabilidad en cuanto al funcionamiento Mira, totalmente Lo importante para nosotros Y la lucha primaria Es tener la revalorización Que necesita nuestro sector En el sistema de salud Ser reconocidos en el sistema de salud Y parte de ser reconocidos en el sistema de salud Es que nos paguen Las prestaciones Acordes a las prácticas que nosotros realizamos Como cualquier otro profesional Que se desarrolla en el área de la salud Y hablamos de oftalmólogos, odontólogos, bioquímicos, etc O sea, hoy en este momento No está puesto sobre la mesa La problemática de los quinesiólogos En la provincia de San Juan Sí, y está bien justamente que ustedes Lo pongan y hagan justamente visible esta problemática Muchas gracias Luis por comunicarse con nosotros Esperemos justamente que pueda llegar Alguna solución favorable Para toda la situación de los cerca de 600 Quinesiólogos que trabajan en la provincia Muchas gracias, buenas noches